Yo nunca sabré por el querer, ni como llegaste a mi Nunca te olvidaré, la noche que te perdí La noche de nuestro adiós, te dije que hay que encantar Se queda en mi corazón, y en el corazón Te joraba por el cielo azul, te recordaré Porque te olvidé, es mi amor de ayer Y en la soledad de mi noche, que tú salvas a encantarte Si tienes alguna vez, memoria de lo que ofré Acuérdate de una vez, ni de una noche de abril Acuérdate de un camino, acuérdate de ese amor Y un largo beso y después, con la vida y un adiós No quiero decirte más, correntinita y boquete Que no me muero de amor, y que mi amor eres tú Y si no puedo temer, dicha de verdad Me diría siempre feliz Nunca te olvidaré, nunca te olvidaré, nunca te olvidaré Y en la soledad de mi noche, que tú salvas a encantarte ¡Muchas gracias!